Pájaro que abandona el cielito lindo, sufrí mernido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, muy merecido. Pájaro que abandona el cielito lindo, sufrí mernido, si lo encuentra ocupado, cielito lindo, muy merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alega el cielito lindo en los corazones. Siempre que te enamores, cielito lindo, mira primero, donde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego. Siempre que te enamores, cielito lindo, mira primero, donde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego. Ay, 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 mira primero, donde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.